Bueno, mi nombre es Gledy López, soy de las mujeres que te den sueños y sabor de paz. Realmente en los Montes de María tuvimos una serie de acontecimientos que de pronto algunas personas ni siquiera conocen. Y es que en toda la región de los Montes de María tuvimos un hecho de violencia bastante tremendo. Como vemos en el tapiz, pues allí hay muchos hechos de sangre. Allí en casi todos los dibujos que tenemos, tenemos hechos sangrientos, donde se vieron muchas masacres, donde muchas personas fueron víctimas de ese conflicto armado que estamos viviendo en ese momento en Montes de María. Allí miramos muchas exclamaciones, algunos pidiendo clemencia, otros de pronto diciendo vámonos, o sea, tantas cosas, porque realmente lo que allí se vivió fue bastante difícil. Como vemos allí, pues a muchas personas los masacraron, no solamente les dieron muerte, sino que los torturaron. Allí hay muchos donde le cortaban los miembros y luego los tiraban en el canal, para que, pues en el caño, para que las feras se los comieran. Entonces, de pronto no son hechos que nos tocó vivir en carne propia, sino que en toda la región se dieron, y nosotros, indagando, averiguando en las diferentes comunidades, nos encontramos con estos hechos. Música Miramos que allí se habla de masacres y algunas personas, bueno nosotros estamos en otros escenarios, y algunas personas dicen, en Colombia se dio eso, o sea, algunas personas ni siquiera han escuchado de eso. En Colombia, en Colombia, colombianos ni siquiera conocen esos acontecimientos. Eso pasó en Colombia, eso pasó en nuestra tierra colombia. Música De masacres en los Montes de María, pues, era pan de cada día, pero a pesar de que era pan de cada día, pues, era saber que todas esas cosas acontecían, pero que no se podía decir, porque en la medida que tú comenzaras a contar, tenías un grande problema, y es que si saben que tú dijiste, el próximo muerto puede ser tú. Música Ningún problema al momento, para ser causa de gozo, sino de tristeza, pero luego, en la medida que nos ejercitamos en eso, pues, sacamos frutos de él, o sea, somos bendecidos en eso. Y realmente, pues, precisamente por todas estas historias acontecidas, pues, es que hoy estoy aquí. Es que, pues, ustedes nos conocen. Música Música Música